Hola, Fátima. Hola, Mónica. Hola, Ada. Hola, Yolanda. Hola, Carolina. Hola a todas. Os espero en Valencia, en el Teatro Olimpia, el próximo 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Tengo muchas preguntas que hacer, os seguro que tenéis respuesta para todas, pero sobre todo quiero que demostréis de qué sois capaces otras políticas. Os esperamos.